¡Qué májala, Berti! Bertita, guapo, un besito. Un beso. Bueno, queda muy poquito para el fin de semana y todavía no tengo plan. ¿Tú qué vas a hacer el fin de? Yo me voy a pasar tocándome estas dos que tengo aquí entre las piernas. Pero bueno. Ah, bueno, es verdad. ¿Qué tal eso de castañuelas? Bueno, así, así. Tengo que practicar un poquito más. Pero bueno. Pues yo no sé qué hacer, tío. Pues te voy a dar un par de consejos. El primero, deberías ir al museo. Porque este fin de semana se celebra la noche en los museos en toda España. También conocida como la noche del 0% de audiencia en la 2. ¡Qué guay! Los museos abiertos durante toda la noche. Paso. Tengo vida social. Bueno, Pati, pero la gente también sirve para conocer a gente. Y no solo para encontrar a otra gente. A veces también para encontrarte a ti mismo. Mira ahí. Clavadico. Yo por si acaso me voy a pasar el fin de delante de la maja desnuda a ver si aparece por ahí. Mira, me está gustando lo de la noche en los museos. Que ya no tengo las castañuelas. Bueno, pero no todo el mundo está contento con la noche en los museos. Hay gente que no está tan contenta. Por eso vamos a conectar en directo con el presidente del sindicato de afectados del Museo del Prado. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Buenas tardes. Mira, Pelopincho. Buenas tardes para ti a lo mejor, ¿me entiendes? No, porque me da la gana. Porque te peinas con cresta y te crees que eres guay y no llegas ni a chachi. Buenas tardes será para ti. Porque a mí me han fastidiado los planes. ¿Sabes? El sábado no es día para trabajar. El sábado yo había quedado con una, ¿eh? Con una del jardín de la delicia, a ver si le hacía un traje saliva. Y ahora me tengo que quedar en el museo por la gracia de cuatro gafapastas. Bueno, pero hay que dejar que la gente se culturice, hombre. Si se quieren culturizar, que vean redes, ¿eh? Esto es un museo. Aquí se viene por el día, hombre. Que hay un horario. Bastante tengo ya que pasarme todo el día con el brazo así, ¿eh? Que tengo ya el hombro que no sé ni cómo lo tengo, que los de masajes a mí me tienen la nómina embargada ya. Como para encima que ya me ponen la noche. Pero si solo es una noche, hombre. Además es algo especial. Hombre, y tanto que va a ser especial como que el caballero de la mano en el pecho, que soy yo, pues no va a tener esa noche la mano en el pecho. Me la voy a ir bajando, me la voy a ir bajando y ¿sabe dónde voy a tener la mano yo? Vale, vale, vale. Bueno, ya nos hacemos una idea. Muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Salud. Madre mía, mira, creo que finalmente voy a pasar de los museos, ¿eh, David? Casi va a ser lo mejor porque con ese carácter. Pero bueno, si te gusta, comentabas que querías ir a donde, al festival de Gales. Sí, al festival, claro. Pues te voy a recomendar unos hotelacos. De hecho, estaba mirando hoteles y todo. Ya te lo recomiendo yo, deja de mirar, no busques. Yo soy el experto en ocio. Hay un hotel que es muy, muy, muy bueno. Muy finico. Por ejemplo, este, mira. De la famosa cadena Hilton. De los Hilton. Los Hilton de toda la vida. Que tiene su jardín con su muro, su hierba, una suerte en la casa del árbol, hasta verdura de su propia puerta. Pues por la pinta que tiene, seguro que por una noche no te piden dinero, te piden un bocadillo. El bocata. El bocata, jaj. Majísimo. Pero bueno, también está el Hotel California. Otro hotel mucho más elegante. California, bueno, tiene todo lo que tiene California. Bueno, menos la playa. Bueno, y menos el sol. Y vale, no tiene nada que ver. Esta que vemos en la suite, con vistas a la escombrera. Madre mía, pues estas son las vistas de la suite. Bueno, las de las habitaciones normales dan a una especie de... No te lo digo porque tienes que ir a verlo. Aún así, no es tan importante el hotel como hacer bien el equipaje. Que luego pesa mucho. Mira, mira. Madre mía. Que igual se lleva a toda la familia y la segura a cuesta. Bueno, yo la única explicación que le doy a esto es que el tío lleva ahí un par de cabezas nucleares o qué sé yo, cosas típicas que te lleve de viaje. O un cacahuate gigante también puede ser porque tiene la forma... Mira, de todas formas no me convence demasiado el plan de ir a Cannes. Hombre, también te puedo recomendar un pueblo muy bonito que conozco ahí en Nueva Zelanda. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que muy poca gente consigue llegar. Ya, tú es que tienes mucho mundo, ¿no? Sí, es un pueblo genial. No es que no consigan llegar por nada, es que nadie sabe cómo decir el nombre. ¿Qué va? Que no será tan difícil. Inténtalo tú. Léelo, léelo. Si lo he intentado poner en el GPS, he necesitado tres aparatos para poder apuntarlo entero. Madre mía, es que me está empezando a dar pereza salir de casa este fin de semana. Bueno, pues te quedas en casa y aprovechas para hacer lo que hace todo el mundo. ¡Para salir de fiesta! Por ejemplo... Tú eres muy fistero, ¿eh? Sí, sí, sí. Puedes construirte con tus propias manos libres, fácil y barato. ¿Qué te parece, además? No. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no puedes respirar y hablar a la vez. Tiene cara de estar hablando con su suegra. Pues... Me parece que si la poli te ve con eso, te para igual, ¿eh? Pero para hacerte un control de alcoholemia. Bueno, casi seguro. También puedes construirte este aparato otra vez para hacer ejercicio y cuidar de tu jardín al mismo tiempo. ¿Qué te parece? ¿Cómo muera? Vas a ir rodando, trinqui, 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 barriendo las hierbas, todo lo que quieras. Lo bueno es que no solo cortas el césped, también lo vas regando con el sudor que te cae de tanto pedalear. Oye, dime, ¿todos tus inventos consisten en hacer parecer retrasado al que lo usan? Si eso no te mola, también puedes invitarte a arreglar algo. Una chapucilla, cositas que hagas tú. Por ejemplo, mira. ¿Qué te parece? Me lo arreglo, ¿eh? Muérete de envidia, MacGyver. Oye, y si se te rompe un intermitente, siempre puedes poner unas luces de Navidad, ¿no? Que también parpadean. ¡Eh! Ah, Paula, ¿qué estás haciendo ahí? Paulita, oye, una cosa. Es verdad, que antes de irnos, ¿cómo han ido los pies de foto de Twitter? Pues estupendamente, Patri. Te traigo los tres.